A ver si les gusta a Don Leonardo. No crean que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera, que me atrevo con cualquiera. No crean que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera, que me atrevo con cualquiera, que me atrevo con cualquiera. Adiós mi lindo querer, adiós puente de tu vela, adiós mi, adiós mi lindo querer. Adiós la, adiós la barra del alma, cuando te, cuando te volveré a ver. Y adiós puente, adiós puente de tu vela. Bendita seas, si también supieras bailar. Bailar dice, todo se ha previsto, mire lo que traigo aquí. ¿Ya te ha salido eso? Que te gana la baturral, que te va a quitar la sal que llevas en la cintura, que llevas en la cintura, peneate bailador. ¿Qué tal, don Leonardo? Bien. ¿Qué? ¿Tiendo a bailar? Sí, viendo a bailar. ¿Eh? ¿Qué haces con ti? Allá, ve. Ah, bueno. Así se baila, parezón. ¿Quién baila? ¡Abrajo!